...de los campeones para este 1 y 2 de noviembre. Es correcto, ya se les hizo la invitación el día de ayer a los líderes de las uniones de comerciantes para hacerles saber el resultado de la reunión preliminar en el sentido de que deberemos acatar las disposiciones del sector salud para que podamos darle más fluidez, evitar colapsar las entradas y salidas de los panteones y todo fluya de la mejor manera, aprovechando esta oportunidad para llevar a cabo esta tradicional festividad. ¿Cuántos comerciantes son los que se van a instalar o se proyectan? Estamos más o menos proyectando de 80 a 100 por cada uno de los panteones. ¿Qué calles van a ocupar o cómo va a ser la instancia? Es en la vía principal donde siempre se han acostumbrado, la única diferencia va a ser que de manera directa voy a verificar que las entradas y salidas no vayan a ser ocupadas, ya lo entendieron, están de acuerdo, suman sus esfuerzos para que todo fluya de mejor manera. ¿Juegos mecánicos y comidas se permitirán? No, juegos mecánicos no. Lamentablemente para los que ocupan ese giro no será permitido, sin embargo buscamos mecanismos para beneficiarlos y puedan establecer comercio pero no juegos. ¿La misma mecánica para el festejo del panteón que es el día 14? Para el aniversario. Esa reunión todavía no la tenemos prevista, sin embargo en el tema de los juegos mecánicos es lo mismo. ¿Para los panteones particulares qué medida? En la misma vamos a estar en constante vigilancia ahí, sin embargo converge otro tema porque no hay tanto comercio establecido ahí, pero no lo vamos a dejar de lado, vamos a estar ahí presentes en todo momento. ¿Participará Protección Civil y Fiscalización para hacer estos operativos correspondientes? Efectivamente, en la mesa de trabajo que hubo en la reunión previa se le solicitó Protección Civil, auxilien a Fiscalización porque vamos a enfrentar mucho el tema de la ambulantá y en lo que el inspector de fiscalización quita algún ambulante y va a hacer su recorrido y ya se le instaló otro, entonces vamos a unir esfuerzos con Protección Civil para que ellos nos auxilien en la erradicación de la ambulantá. ¿Cuántos elementos van a participar por parte de fiscalización? De fiscalización vamos a trabajar 30 elementos, 15 por cada uno de los panteones, yo personalmente voy a estar ahí verificando que se lleven a cabo los trabajos de contención y de dirección para los comerciantes que vayan a llegar, pero de la mejor manera siempre respetando al ciudadano. ¿Alguna indicación especial para los comerciantes de medidas sanitarias o algo así? Las mismas de siempre, procurar dar celeridad a su servicio, el uso de cubrebocas en todo momento, gel sanitizante, todo lo que más puedan en beneficio de la salud y el bien común de todos. ¿A partir de qué hora se van a permitir colocar y hasta qué hora van a tener permitido? Va a estar en cuanto a la apertura de los panteones, de las 7 a las 15 de la tarde. Gracias.